Tu va a ver que la Javi ya se a meter, metido en los culos como colales Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico.. Soy en RD y me siento en Puerto Rico Yo tengo la Yelby, lo copi tiene el perico Dime, loco, ¿cómo te lo explico? Por estar mirando por debajo, está quedando vico Tú estás claro que yo sí la explico Más cerca, la hora se llama la Choco Hay un par de palomos que yo no conozco A ver, que la Javi ya se va a meter Me divo en los culos, conozco la ley Cogí para Corizano, calibrando en un test de bendición Tía, tengo una semana que llegué Manga ahí, y hablamos después Manga ahí, y hablamos después Huerta, rica, rica, rica Huerta, 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 rica, rica Centao en la PC, hace que lo multiplico Estoy matando a Arizona, le estoy dando pila de río Yo estoy cayendo en la manzana, me estoy viendo limpiecito Las chicas se me tiran porque ven los chequecitos Plato yo soy un bobo, no me apejo la tora Siempre con los puder que no es puro se detona Yo no estoy frenteando si no es guapa y ni a tu zona El 15 limpiecito y ando con una diablona Si cruzo por tu bloque tú vas a abandonar la zona Ando con el componente y ese si no me trechona Y yo bajando pilo por el canal de la mona Yo soy un blanquito clásico Tengo un flow ultra mega galáctico A tu jeba le gusta siempre cuando yo la castigo No me hables de rap porque en eso soy diplomático Papo el toro, papo el toro Me presentaste la jeba tuya, la maté y te puse un gorro Papo el toro, papo el toro Ando en un 79cito y mujeres llegan por chorro Papo el toro, papo el toro A la mujer tuya le doy tan duro que la nalga le borro Papo el toro, papo el toro No corro contigo porque con gente con dos caras no corro Puerta rico, puerta rico, puerta rico, puerta rico 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 De Puerto Rico pa'l norte, pa'l de países Siempre es ready porque no dejo el metal Freno donde bebo, saludo pa'l chacal Le doy gracias a Dios que yo no tengo rival Rapia no soy tan duro que me dicen el animal Pa' azúcar, yunco, jo, papo el toro Saco a mami, tarjeta de oro Aquí estamos rulitos, el tiempo bogote Pila de tigres cogiendo rebote Mesías activo, acuarte y chigote Siempre con las notas, no las dejo guardar Aquí lo que vivimos es la realidad PRA Fenamos pa' por el toro que se me dio la vuelta No damos un talulopoli, siempre tan alerta La peseta prendida que estamos dando tecla No te puedo pasar datos, mi coneja está contenta Loco, mi loco, me estoy buscando todo Los chocos me lo pasan, de esa cuenta saco todo Tengo un par de meses en esto, yo me estoy viendo con todo Regan pide manzanita, rico, atento un alato Yo te iba a pasar mi dato, pero tú siempre hablas todo Mamá huevo Puerta rico, puerta rico, puerta rico, puerta rico, puerta rico Puerta rico, puerta rico, puerta rico, puerta rico Tú estás loco, migante, dime, te estás buscando Es que no lo voy a bajar, ya lo estamos facturando No estamos molineos, por ciento, argeteo Amanejo dando teclas con los dedos La movie de R De RD pa'l mundo In Panamera Darwin, la volanta Maggi Gotti 417 Ay, mi madre Goyan, la señal de RD De, 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 que lo que Pa' Puerto R la vuelta De ahí nos vamos pa' RD Pa' New Jersey, pa' todos los bloques Hasta pa' España estamos metidos Pa' lo que, Azucar Jun en New Jersey El Cali Record Que lo que A mí me dicen el Tremendo, no te estoy mintiendo Porque hace rato que tú lo estás viendo Tremendo López-Bresi, Carlos Láser, el de los Contatos El del F, dímelo, Cris Gotti 417, Darwin la volanta La team Panamera, la familia Wilmer troteado La flare Negrón DR Ángel la volanta Hotelito ma flow Bazooka June Lada Mercy Jefferson en sí Clayson Imaela Dema From New Jersey Rocco produciendo La movie RD El Tremendo S9 Jordan la señal Que lo que Go Go Cela Mesías 732 Abbey Boy Jersey Dominicana Betta Ta Tremendo Bue Bete